Nubisu, Koretsu y Koi Koyama, India, Considan, Cambré, a tocar ponerme las gafas amigo, India y el otro representante de este país, Nikun Meghan, Indonesia, Gafiri, Yahadi, Indonesia también, Friki, Praseteia y dos representantes de Malasia, comenzó la prueba. A partir de la prueba, señoras y señores, esta prueba que tiene el colombiano Daniel Zapata Martínez, aquí está el colombiano Daniel Zapata, la información es de Fede Patín TV. ¿Qué hora son, hombre? Aquí en territorio de Barcelona, las 12 y 28, es decir que en Colombia tenemos todavía las 5 y 28. Muy bien, estamos todavía en la madrugada de nuestro país, nosotros ya aquí casi que pegándole al almuerzo, en Barcelona. Apenas la gente en Colombia se está levantando, que qué va a hacer de desayuno, que qué le pongo, que qué hago, que se está tomando el cafecito. Ya nosotros hemos pasado a esa parte, estamos sobre el mediodía, aquí sonó la campana, sonó la campana y vendrá entonces la primera eliminación. Aquí sonó la campana, señoras y señores. Ah, no, esto es puntos y eliminación, esto era puntuación inicialmente, entonces, aquí lo que menos importa son los puntos. Aquí el tema pasa por la eliminación, que es donde está el detalle, precisamente para ir viendo quién se queda, quién se va. El colombiano Daniel Zapata, que viene ocupando la tercera casilla. Aquí hemos relegado un poquitico al número 109. Hablamos del deportista Kamau Itao, de Kenia, es el que viene quedando relegado. Seguramente la primera eliminación, este caballero de Kenia va a quedar por fuera. Inicialmente están haciendo puntuación, mi querido José Agustín. Daniel Zapata se ubica bastante bien, tercero, cuarto, ahora el de Portugal reacciona y el colombiano se le pega la rueda para meterse segundo. No hay que arriesgar mucho, sobre todo las eliminaciones, aquí puntaje, la verdad que no tiene ninguna importancia. Solamente se necesita no quedar eliminado para clasificar a la siguiente ronda. De acuerdo, señor, aquí quedadito, quedadito está este coven de Kenia, el número 109. Reiteramos, Kamau Itao, que va a quedar por fuera en la primera eliminación. Sin lugar a dudas, ya está distanciado y no va a poder llegar. Hablábamos de la India, el muy buen trabajo que están realizando los riders de este país. Lo hacen bastante bien, se ubican bien, aunque aquí uno de ellos ya está remando, pero han venido a competir, no a participar. De acuerdo, de acuerdo, las señales de Fede Patín TV. Estamos en Barcelona, en medio de los Gorroler Games 2019, también aquí en cumplimiento del Campeonato Mundial. De patinaje de carreras, financiera progresa, tiene a Colombia que está efectiva. Colombia es la efectiva, es la líder, ya ganó la pista en Colombia. Ya faltando las pruebas de hoy, ya Colombia tiene asegurada la pista. Aquí en este Campeonato Mundial, mañana tendremos el inicio de la ruta. El Campeonato estará terminando, terminando el domingo con las maratones. También se está quedando el 86. Me parece que es un mexicano. El número 86 se llama, no, es un hombre de Indonesia. Se llama Siat Arya Prasetya. Efectivamente, ¿cuántas vueltas van a quedar? Quedan 15 vueltas, hay eliminación en la próxima. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, tendremos eliminación al paso por beta, pero ya hay dos relegados. Se fue el de Kenia, el único representante de Kenia, lleva uno de Indonesia. Para Setilla, se va a quedar el hombre de Indonesia. Perfecto, muy bien, señoras y señores, van quedando 2, 4, 6, 8, 10, va quedando 12, 12 en competencia. Aquí se lo canta, se lo cuenta, se lo detalla la señal de Fede Patín. Le voy a decir quién se está quedando. Este que va pasando por aquí, el número 44, es el que va quedando por fuera. Es un cubano, José. David Quintero se va a quedar, ya está resignado, no le va a llegar al otro y va a quedar eliminado. Y los chicos de la India convenienzan a remar. Muy bien, muy bien, entonces, aquí está Colombia. Colombia en el tercer lugar con Daniel Zapata. Es el colombiano, luego viene apareciendo el italiano. Es el que acompaña ahí al colombiano Zapata. Atención, veo un hombre ahora del número 119, el que aparece jalando la prueba, jalando la competencia. Se llama Ruk Dijikstra, el hombre de Holanda. En la primera posición, el holandés, el colombiano. Se viene ubicando cuarto, cuarto. Se viene ubicando el colombiano. Ya se retiró el cubano. El cubano número 44, Quintero por fuera. Está Nikun Meghany de la India en el último lugar. Vamos a ver, ahí se ubicó mejor para la eliminación. Muy bien, aquí viene el grupo, viene el grupo, señoras y señores. Ya tenemos cuatro minutos, cincuenta segundos. Aquí sonora Campana, ¿quién se va a quedar? Observe el número 107. Aquí viene el colombiano hablando. Faltan ocho vueltas y aquí hay eliminación en este paso por meta. Perfecto, tendremos eliminación aquí. A ver quién se va a quedar, a quién le va a pintar el tren. El colombiano Zapata que viene adelante, no tiene problemas. Además, el número 107, el que va quedando en el último lugar, hablamos de Koyama de Japón. El japonés le está diciendo adiós a la prueba y los indios se aferran a su trabajo y ahí se mantienen todavía en competencia. Muy bien, muy bien, aquí está la gente de la India. Bueno, pero el japonés no sale. Debió ser que corrieron esta eliminación, José Agustín, porque el hombre de Japón se mantiene y en la carrera, en esta fila multicolor, cuando todavía está presente, por supuesto, el colombiano que aspira a lograr la clasificación. Número 107. Es el que se va quedando, el que está quedando rezagado, pero se mantiene todavía en competencia. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce patinadores. Van a quedar cinco vueltas. Muy bien. Bien, nuestra asistente aquí en la señal de Fede Patín. Aquí suena la campana, José. Suena la campana, hay eliminación en la próxima y el japonés sigue cerrando, pero como usted dice, no se ha ido. Ahora sí, aquí debe haber eliminación, seguramente, hubo un retraso anterior. Esa fue la eliminación y ahora viene la eliminación para esta vuelta. Perfecto. El japonés, número 107. Está ahí quedando distanciado. Hablamos precisamente de Koyama. Viene otra vez el grupo. Va a cruzar, van a quedar cuatro vueltas. Aquí suena la campana. Esta es la prueba de puntos y eliminación. Categoría mayores, varones. Aquí está el colombiano Daniel Zapata. La tensión sería en Argentina. Está, está, eh, Capón y está Colombia. Sí, señores, comanda la carrera de estos tres. Colombia no pasa problema. Ya se quedó el japonés. Vamos a ver que aquí hay eliminación. Y hay otro japonés que está metido en la conversación. El número 106. Hablamos de Novoyusa Koreksu. El hombre de Capón que viene en la segunda, en la tercera posición ahora. Está Argentina que es primero. Hablamos del argentino que viene en la primera posición. Es Ken Kubada. Luego está Colombia con Daniel Zapata. Y está el otro representante de Capón, Novoyasu Koreksu. Atención cuántas vueltas van a quedar aquí. Lo informamos a través de la señal de Fede Batín. Señoras y señores. Cuando va a quedar, eh, se acabó. Aquí termina, aquí termina, aquí termina. Aquí termina, no hables televidentes. Llegó Zapata. Llegó el argentino.